Música En estos días en la legislatura santafesina se está debatiendo sobre el cupo laboral trans. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto que está en debate en la Cámara de Senadores. Hay un compromiso de tratarlo este año y que no pierda vigencia. Para ello invitamos acá a Lucy, a Mateo y a Lucas para charlar sobre el tema y que me comenten cómo está la situación y cómo se sienten ellos dentro de este colectivo trans esta forma de encarar estas decisiones sobre grupos que generalmente son considerados estigmatizados, marginados y que a veces no tienen las oportunidades, dado las situaciones que pasan por adherir a determinada forma o a una elección que no ha sido la que naturalmente o normalmente la sociedad estipula. Así es. Bueno, nosotros venimos ya desde la semana pasada, tres días que nos plantamos en legislatura pidiendo por el cupo laboral trans provincial. El cupo el año pasado tuvo media sanción y quedó encajonado. Entonces estos tres días han sido para empezar a reclamarles a nuestros legisladores que nosotros como colectivo TRAN también tenemos derechos, somos sujetos de derechos porque nosotros también votamos, tenemos necesidades, pagamos nuestros impuestos y creo que el colectivo TRAN es uno de los colectivos que ha sufrido más históricamente. Las mujeres TRAN, hablo por mujeres TRAN, hemos sufrido bastante, hemos sido expulsadas de nuestras viviendas, de nuestras casas, de nuestro seno familiar, hemos sido expulsadas de la escuela, no pudimos acceder a terminar una educación, algunas sí tuvieron ese privilegio. Y a la hora de conseguir trabajo también no es imposible y el único recurso que nos queda a nosotras como mujeres TRAN es ejercer la prostitución, en cual nos encontramos a la noche con violencia, con las drogas y terminamos muertas en algún zanjón, campo. Tenemos todos los travestisidios que hoy en día están pasando. Sí, que tienen un lugar de vivencia realmente nefasto, ¿no? Que eso compite con la calidad de vida que llevan adelante. Lucas. Mateo. Ah, vos sos Mateo. Bueno, Mateo. Le dije con toda seguridad. Está bien. A mí me parece que es importante hacer hincapié en la necesidad de un trabajo, sin importar de qué colectivo sos, para generar empatía con la gente, que sepa por qué nosotros luchamos tanto por el grupo laboral. Sacarnos la oportunidad de trabajar es sacar el cimiento para formar un futuro. Entonces nos vemos segregados todo el tiempo y entonces llegamos a nada adulta sin tener experiencia laboral, sin poder formar parte de una sociedad, sin poder aportar para un futuro, tener jubilación. Entonces, éramos necesarios que estos tres días estuviéramos ahí luchando porque si perdía estado parlamentario, no se iba a tratar por un año más. Que era un año más de presentar y después dos años más para que recién se vuelva a tratar o aprobar o de vuelta a rechazar. Y es restarnos años de vida a nosotros y a nosotras. Entonces, que se entienda eso, que no estamos pidiendo un privilegio, estamos pidiendo un derecho. Y la Constitución habla que todas las personas tienen derecho a tener un trabajo, poder elegir su trabajo y a tener un trabajo en igualdad. Entonces, si nos están negando el trabajo, están negando que somos personas. Ya, está. Sí, con respecto a lo que él dice, es importante que nosotros lo tenemos que ir a pedir. No es algo que se nos dé. O sea, somos muy discriminados. Es una lucha, digamos. Sí, es una lucha y todo el tiempo tenemos eso. Hay muchos compañeros que están en situación de calle, compañeros y compañeras. Y también hay así varones trans que están en prostitución también. Que quizás no se ve tanto, pero que sí existe, existimos y que también sufrimos mucho. Es importante cómo afecta a nuestra salud, porque al no tener un trabajo no podemos acceder al sistema de educación y al sistema de salud y, por lo tanto, justamente por eso es tan disminuida la esperanza de vida. Este tema viene hace bastante tiempo y puedo citar algunas ordenanzas que salieron en las municipalidades. Salió en la provincia, pero salió en Rosario, Venado Tuerto, Chanear Ladeado, Capitán Bermúdez, San Justo, Rincón, Santo Tomé, Galvez y en Santa Fe, salió el año pasado. Acá en Santa Fe tenemos seis compañeras que entrarán a trabajar en el área de la diversidad, en el área de mujer, seis compañeras trabajando. Ah, está bueno. Entre comillas, una forma de decir, que están trabajando, pero están como tipo becadas, o sea que no es un trabajo lo que le dieron a las compañeras. Están becadas por, si no me equivoco, creo que son 15.000, o sea que con 15.000 yo creo que ahora una persona está sobre... 35.000. La canasta es no olvidada. Y ahí para abajo son pobres. Estamos pobres, pero más que pobres, 15.000 creo que es una migaja. O sea, yo creo que también lo del cupo que salió acá municipal fue y lo pintaron como una burla hacia el colectivo. Que nuestras compañeras estén hoy seis personas trabajando y con eso que no les alcanza. Es un contrato para... Sí, un contrato como una vez. Sí, sí, entre comillas, cumplimos. Yo creo que... Está bien que lo digan, está bien. Creo que el cupo laboral, más que nada, o sea, como dijo el compañero, no es un privilegio, sino que queremos y tenemos el derecho de trabajar, porque eso nos va a abrir muchas puertas, vamos a tener acceso a la educación, empezar a hacer nuestras casas, porque tenemos compañeros que están degregados en casa de otros compañeros o compañeras, tenemos compañeras que están viviendo bajo un puente o en ranchitos muy precarios, o sea, que tenemos, o sea, el colectivo en general está pasando una emergencia social. Yo creo que la gente entienda que somos seres humanos, que tenemos los mismos derechos que tienen todos. Pero aparte están discriminados. Y discriminados. Entonces, la idea de conseguir igualdad. Igualdad de derechos. Y inclusión. Son temas centrales también en la vida, como los colectivos que son segregados por esta sociedad conservadora. Bueno, les agradezco. Y díganme si alguien quiere colaborar o sumarse, ¿dónde los pueden ubicar? En 31. En 31. Debo montar la legislatura de cuenta poniendo cuerpo. Es muy importante que se haga difusión en las redes sociales, pero mucho más importante es ir a poner el cuerpo ahí. E ir a estar haciendo presión, ir a hacer un mate a las compañeras que están abancando ahí los trapos. Ir a acompañarnos. Estos tres días de lluvia estuvimos ahí en la legislatura y éramos poquitos ahí acompañándonos nomás. Entonces, pedimos que la comunidad se comprometa también con nosotros. Que no nos abandonen, que no nos dejen de lado. Que no haga lo mismo que ya está haciendo el Estado con nosotros. Sí, es importante que también, o sea, no solamente la comunidad que aparezca, las feministas, que aparezcan, el colectivo, pero también que aparezca todo el resto de la gente en sí, la sociedad, que aparezca y que vaya a poner el cuerpo. Bueno, gracias por la presencia de nos volvíos. Muchas gracias a ustedes. En el mes de noviembre se va a llevar a cabo, en la ciudad de Santa Fe, el segundo encuentro provincial de periodistas feministas. Por eso hoy me acompañan dos de las integrantes del grupo de periodistas feministas de Santa Fe, Soledad Miserniu, comunicadora social, Evangeline Através, diseñadora gráfica. Porque cuando hablamos de comunicadoras, hablamos de comunicadoras en general, ¿no? Eso es un punto para tener en cuenta. Sí, totalmente. Somos trabajadoras de la comunicación. Bienvenidas a Los Olvidados TV. Y bueno, vamos a redondear esa idea. La convocatoria para el encuentro es para comunicadoras, mujeres de la comunicación. Exactamente. Que quieran participar con perspectiva de género. Esto lo quiero recalcar porque el encuentro se llama de periodistas feministas, pero entendemos a la actividad periodística de una manera integral, en la que todas las actividades, como el diseño gráfico, la fotografía, nuestras compañeras camarógrafas también, participan y construyen a través de las imágenes, el lenguaje que en los medios estamos consumiendo a diario. Entonces, en este encuentro tenemos varios talleres. Es un encuentro que se articula en una modalidad de talleres, como el encuentro de Rosario. Ese fue el puntapié inicial, ¿no? Exactamente. Fue el primer encuentro. Organizado por un medio. Por el medio, sí, por las compañeras del medio de Ciudadanos. Ellas lo organizaron fue en junio y ahora esta es la segunda parte del encuentro, que se va a acercar a la ciudad de Santa Fe. Y sí, es provincial y convoca a todas las compañeras de la provincia que se dediquen a la comunicación y quieran compartir ideas y cómo hacer su trabajo, atravesados por la perspectiva de género. Uno de los talleres es ese. Es ese, imagen. Es imagen y es donde estoy invitando a que participen y aliento a que participen a todas las compañeras que trabajan la comunicación desde la imagen, porque está bueno y que podamos compartir las experiencias y pensar cómo podemos generar imágenes sin recurrir a los estereotipos sexistas que están acostumbrados de estamos, ¿no? Claro. Talleres. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos están previstos? ¿Qué temáticas serían las involucradas? Bueno, hasta ahora son seis los talleres. Uno es el que mencionaba Eva, que se vincula justamente con imagen, pero hay también talleres vinculados a comunicación institucional, a trabajo y ámbito laboral también, a agenda, redes y fuentes. Autogestión. También, bueno, acá tenemos ejemplos de autogestión de compañeras feministas muy relevantes, como es el caso de periódicas, para contar. Y lo importante es que esta idea de que sea un encuentro provincial busca entender las distintas realidades en todo el territorio santofesino y darle un abordaje diferente y adecuado a cada una de esas realidades, porque no es lo mismo desempeñarse como periodista en el centro de la provincia que en el sur o en el norte. Cada lugar tiene sus particularidades y necesita un abordaje diferente. Y encontrarnos y buscar puntos en común y disidencias también es una forma también de luchar, de rebelarnos contra esas desigualdades que nos toca enfrentar. Una forma de compartir, de enriquecerse con la experiencia del otro y por ahí también poder llegar a soluciones en conjunto ante cuestiones que todos nos preguntamos. ¿Y cómo tratamos esto? ¿Y cómo hacemos en un medio en el que tenemos que meter, entre comillas, la perspectiva de género cuando no es lo habitual? Sin duda. Así que bueno, ¿cómo hacen quienes estén interesadas, periodistas, locutoras, fotógrafas, diseñadoras, para conocer sobre este encuentro y eventualmente inscribirse? ¿Redes? Bueno, a través de las redes sociales, tanto Instagram como Facebook y Twitter nos encuentran como periodistas feministas de Santa Fe y allí vamos a estar publicando toda la información, tanto del contenido que se va a tratar, de los talleres, de las actividades, como las formas de inscribirse o hacer las consultas acerca del caso. Sabemos que hay compañeras de toda la provincia que van a estar llegando, así que seguramente las inquietudes van a ser diferentes. Claro. Les agradezco muchísimo la visita, muchísimo éxito. Y bueno, seguramente el año que viene hablaremos sobre los resultados. Seguramente. Hay nuevas convocatorias. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y vení a festejar todas las semanas